Hola, me llamo Enrique Chinea Navarro, soy un enfermero de la UCI pediátrica del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Tengo 40 años. Fue trabajando en la UCI pediátrica desde octubre del 2006. Previamente también pasé por el servicio de pediatría y cirugía pediátrica y traumatología infantil. Lo que hay que tener claro es que las personas que trabajamos aquí en la UCI pediátrica somos igual de sensibles ante los niños que cualquier otro profesional. Es muy típico pensar que somos inmunes al dolor o al sufrimiento entre comillas que provocamos a la hora de realizar algunas técnicas a los niños y no es así. Somos personas como otras cualquiera. Lo único que tenemos claro es que alguien tiene que realizar ese trabajo y que no nos frena ninguna barrera psicológica ni ningún miedo a la hora de enfrentarnos a un niño. Evidentemente somos personas que nos gustan los niños, nos gusta tratar con ellos y que a medida que han ido pasando los años pues hemos ido perfeccionando nuestra forma de trabajar y de afrontar las diferentes situaciones que se pueden producir en una UCI pediátrica con un niño con un rango de edad tan variado desde niños de días de vida hasta incluso niños de 18 años o 16 años. No hay un perfil definido salvo algunas características que pueden ser pues tratar de empatizar con los niños, tener un poco de mano izquierda, sabértelos llevar a tu terreno, no ser muy serio. Me gusta trabajar con los niños durante todos estos años. He ido llevando a cabo numerosas intervenciones con niños, con padres, niños con muchísimas enfermedades, enfermedades graves, enfermedades no tan graves y ya está claro que sí me gusta, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho interactuar sobre todo con los niños y sobre todo pues ver la satisfacción de que muchas veces ya los niños muy muy graves y se van a la planta hospitalización ya prácticamente con su patología resuelta.